Así es. Muchachos, ya lo dejamos en el estudio. Bien, Rodrigo, gracias. Chao, chao. Oye, sigamos retomando el tema, entonces, que teníamos acá en el matinal, la verdad, María Antonieta, quien es directora de INACAP, nos estaba contando de esta feria, de esta octava feria de servicios públicos, todo en un mismo lugar. Todo en un mismo lugar. Y nos enteramos además de las cámaras que esto era para toda la comunidad, no solamente para las personas de INACAP. Sí, por supuesto. A ver, el objetivo de nuestra universidad es que nosotros podamos servir a la comunidad. Ese es el objetivo. Por lo tanto, cada vez que nosotros tenemos la feria en acción, el propósito es que la comunidad sea la que la visite. Nuestros alumnos están ahí, ellos la visitan, van igual. Pero la comunidad es la que a nosotros nos interesa. Porque no lo hemos visto. Es la carrera de trabajo social. Como directora de trabajo social de INACAP hoy día, digamos, ya llevas varios años en esto, entonces, es importante demostrar que son carreras que hoy día, digamos, más allá de lo académico, también dan un paso, digamos, a los ciudadanos. Sí, nosotros hace muchos años que hacemos eso porque entendemos que el impacto de formar profesionales no solamente tiene que quedar en una formación académica, sino que también cómo contribuimos a la sociedad con esta carrera. Así que no solo con trabajo social, sino que con psicopedagogía y traducción, que son de la área humanidad y educación. Trabajamos en mostrarle a la comunidad también que nosotros no solamente nos estamos formando profesionalmente, sino que también estamos aportando y sirviendo a la comunidad. Desde ya, desde el aula. Desde antes, claro. Oye, y a propósito de CENSE, CENSE también va a estar con nosotros. Mencionemos porque, a ver, hay varios servicios públicos. Ahí está la lista. Está Junaed, que es la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, donde se dan las becas específicamente, el paso escolar y todas aquellas cosas que requieren los alumnos. Va a estar entonces Junaed, Registro Civil, INJUB, ya que la juventud ahí debe estar sí o sí. FONASA, SERVIU, la Corporación de Asistencia Judicial, Servicio Impuesto Interno, PRODEMO para las señoras, Dirección del Trabajo. Es súper importante la Dirección del Trabajo, chiquillos, todo lo que tiene que ver con la contratación, con dudas, con respecto a las jornadas laborales, etc. Senda, FOSIS, ESBIO. Miren, ESBIO va a estar. Ustedes pueden pensar a lo mejor, no es un servicio público netamente, pero tiene una responsabilidad súper grande que es llevar el agua a nuestras casas. Y como nosotros cuidamos el agua, como nosotros mejoramos este manejo del agua inteligentemente, ellos nos van a estar contando. Además de cómo acceder a los subsidios de agua, también de agua potable. Ya, van a responder también, entonces, consultas ciudadanas. Sí, pero ¿saben qué? Otra cosa más interesante todavía. Se coordinaron con CICAT y van a traer una muestra interactiva de la producción de agua, el ciclo productivo del agua. Sí, es muy interesante. Que además de que nosotros no lo conocemos, porque nosotros abrimos la llave y encontramos... Ahí está nuestro... No, pero hay todo un trabajo detrás. Pero hay todo un trabajo que sería muy bueno que también conocieran a los niños, y que también están invitados los colegios, están invitadas las mamitas, que de repente van con niños y que dicen, ¿qué hago para que no se aburran? Mientras yo ando haciendo los trámites, va a estar esta muestra interactiva que trae el CICAT y va a mostrar cuál es el ciclo del agua que muchos de nosotros absolutamente ignoran. Además, María Antonieta, hay dos áreas de INACAP que van a estar también prestando ayuda, ¿no? Sí, correcto. Está el área de salud con nutrición, trabajando todo lo que es el tema de la comida saludable, que ustedes recién me habían dejado aquí a una persona que nos mostraba cómo comer hoy día saludablemente. También van a estar ellos y va a estar el área de administración y negocio, que va a estar colaborando también en estas consultas para formar empresas, pequeño empresario, postular a proyectos para emprender, etc. Tenemos una feria redondita, completita, solamente esto funciona si ustedes van. Así que, cordialmente invitados. Recordemos nuevamente, ¿cuándo es? ¿a qué hora comienza esta feria? Bueno, esto parte mañana, a las 2 y media tenemos la inauguración hasta las 6 de la tarde y el día viernes vamos a partir a las 9 y media entregando los servicios hasta la 1 de la tarde. Perfecto. Dos días completos, mañana... Súper útiles de información. Exactamente. Así que todos invitados. El éxito es... Muchísimas gracias. Y la comunidad participa. Muchas gracias, María. Gracias.